Estoy intentando rostro y nada menos sin amor Ya vas a cantar, que casi te olvido Puedo recordarte, quiero estar contigo No me estoy seguro, que olvidarte es nuevo Te doy un encargo, tanto yo te quiero Porque mi historia está ligada con tu historia Mi herida está ligada con tu vida Porque en momentos te saco de mi memoria No puedo sacarte todavía Es tan difícil acostumarme a tu cuerpo La chica que no me besa igual Es tan difícil acostumarme a otras manos No me acaricien igual Es tan difícil acostumarme a tu cuerpo La chica que no me besa igual Es tan difícil acostumarme a otras manos No me acaricien igual Es tan difícil saber que no te puedo besar Es tan difícil Saber que no te puedo besar Es algo terrible Que me está matando Al saber que no te puedo besar De mis manos No me acaricien igual Quiero enamorarme de los sueños cuando me parezcas tú Quiero estar en mi sombra, por favor de mi cara Y por más que llame, no voy a cenar Cuántas vivas y horas, no tengo la conciencia Pero no sé mi culpa, por mi diferencia No te deseo, no siente mi conciencia Y quiero hacerme ver que tú nunca fallaste Y me sacaba casi en pie en la cabeza Entonces no sé si me van a perdonar Es tan difícil acostumbrarme a otro cuerpo Y la chica que no me besa igual Es tan difícil acostumbrarme a otras manos Que no me acarician igual Es tan difícil acostumbrarme a otro cuerpo Y la chica que no me besa igual Es tan difícil acostumbrarme a otras manos No me acaricien igual Es tan difícil saber que no te puedo besar Es tan difícil saber que no te puedo besar Es algo terrible que me está matando Al saber que no te puedo besar Al saber que vives pero lejos de mis manos Es tan difícil acostumbrarme a otra mano 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 Es tan difícil acostumbrarme a otra mano